Bienvenidos a una nueva emisión del espacio institucional de la gobernación del departamento norte de Santander, un norte productivo para todos. A continuación los dejamos con los titulares de las noticias más relevantes. Muy bien, iniciamos con la información en la visita que realizó el ingeniero William Villamizar Laguado al municipio de Arboledas el fin de semana. Hizo grandes anuncios que beneficiarán a la comunidad, entre ellos la compra de una patrulla de policía y cámaras de seguridad para mejorar la vigilancia. Adicionalmente se entregaron reconocimientos a los niños y a los colegios que participaron en el proyecto en cambre. El mandatario departamental realizó grandes anuncios que emocionaron a los residentes, entre estos la llegada del gas domiciliario por redes, el mejoramiento de la vía Durán y a Villasucre y el mejoramiento de la conectividad a través de zonas wifi en zonas estratégicas del municipio. Efectivamente pudimos hacer anuncios que son importantes y fundamentales para el desarrollo del municipio. En primer lugar la posibilidad de invertir más de 70 mil millones de pesos en todo el corredor que arranca desde Cornejo y que va a dar hasta Cucutilla. De la misma manera construiremos un nuevo hospital que permitirá mejorar las condiciones de salud. Se seguirá apoyando el mejoramiento de la infraestructura y se garantiza que se continúa para el próximo año el programa de alimentación escolar. Asimismo se donaron 700 bultos de abono a los agricultores de la región. Se entregaron kits deportivos para los presidentes de Junta de Acción Comunal. Las mujeres fueron dotadas con sillas, kits de mercados y aseo. Al adulto mayor le obsequiaron ayudas técnicas, colchones, indumentaria y vitaminas. Claro que sí, ustedes se dieron cuenta del apoyo que el señor gobernador nos dio, además de todos los regalos que nos trajo, que se nos adelantó la Navidad. Se nos trajo regalos para todas las diferentes agremiaciones, para los niños, para los adultos, para el grupo de mujeres, para los presidentes de Junta de Acción Comunal. El señor gobernador se comprometió con obras de infraestructura, con proyectos productivos, con el deporte, con la salud, con la educación. Adicionalmente se realizó un reconocimiento a los grupos que participaron en el proyecto de enjambre y se le obsequiaron a las instituciones educativas tabletas para mejorar el acceso de los estudiantes a las plataformas virtuales. Y a la banda de paz se hizo entrega de instrumentos musicales a los niños y jóvenes para que continúen con la formación integral en las artes en el municipio. La gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Minas y Energía avanza en la instalación del gas domiciliario en el departamento con el fin de ampliar la cobertura y beneficiar a 14 municipios. Con una inversión cercana a los 5.500 millones de pesos, 14 municipios se beneficiarán de la implementación del servicio de gas domiciliario, meta estipulada en el plan de desarrollo. El departamento nacional también ofrece un subsidio para los estratos 1 y 2, reduciendo en un 50% el costo para incentivar a las comunidades a instalar el servicio. El usuario que actualmente compra en un municipio una bombona de gas de 33 libras la está pagando en 42.000, 45.000 pesos y con la implementación del gas domiciliario, estas mismas 33 libras le van a quedar reducidas aproximadamente en un recibo de entre 18.000 y 20.000 pesos. Se espera que para el próximo año se amplíe la cobertura para seguir construyendo un norte productivo para todos. Con el objetivo de prevenir que personas resulten quemadas durante estas fiestas de fin de año, el gobernador mantiene la petición a todos los alcaldes para que prohíban la venta de pólvora en los municipios. El objetivo de la administración departamental es básicamente evitar que durante estas fiestas de fin de año se reporten personas quemadas por manipulación de pólvora en cualquier municipio de la región. Estamos buscando que todos los alcaldes prohíban el tema de la pólvora para evitar niños quemados, personas quemadas y obviamente para evitar también accidentes en las campañas de tránsito. Una Navidad segura, una Navidad en paz, una Navidad sin niños quemados. El mandatario también resaltó el trabajo de la empresa privada en el departamento y la alcaldía de Cúcuta para la iluminación de calles, avenidas y parques. Bueno, es importante que empresas como Central Eléctrica, EPM, las alcaldías, en este caso la alcaldía de Cúcuta, Corponor, la concesión de alumbrado público y muchas empresas privadas se estén vinculando en alegrar la Navidad, en mejorar los parques, en iluminarlos y en poder dejar unos sitios para que la comunidad, la familia pueda venir a disfrutarlos. Sumado a este llamado de la Administración Departamental, se activó la campaña El Riesgo no se va de vacaciones, una iniciativa para que en esta época de fin de año se generen acciones para reducir los diferentes riesgos que se pueden llegar a presentar en la región. Muy bien, y la próxima semana el presidente de la República, Juan Manuel Santos, visitará el municipio de Gramalote para observar el avance en el proceso de reconstrucción de las viviendas y el urbanismo en este municipio. El presidente Juan Manuel Santos asistirá este 20 de diciembre al municipio de Gramalote para realizar la novedad de aguinaldo acompañado por el gobernador de Norte de Santander y la comunidad en general. Vimos que la alcaldía y la plaza Mercado van a muy buen ritmo, se espera entonces que este 20 de diciembre que el señor presidente va a hacer una novena de aguinaldos allá en Gramalote, pues pueda también inaugurar el centro administrativo municipal, la plaza Mercado y la plaza principal. Y en esa medida esperamos entonces que esta celebración de los aguinaldos sea también una inauguración de obras. Se espera para esta fecha entregar las 189 viviendas que ya fueron escogidas por los gramaloteros, para presentarles la opción de habitarlas el próximo año. Se hará el análisis con las familias, acordémonos que desde el Fondo de Adaptación se estableció una condición y es que en tanto no se tenga una zona consolidada, es decir, segura para las familias y una garantía de los servicios públicos y sociales a la comunidad, pues esperaría uno que el traslado todavía no se produzca. Quedaría pendiente la instalación de los servicios públicos, la construcción del colegio y el hospital, que tiene un plazo estipulado de 12 meses. En una ceremonia muy especial, los diputados de Norte de Santander culminaron el último periodo de sesiones extraordinarias del año. Durante la clausura hubo tiempo hasta para los reconocimientos a personalidades de la región. Durante la ceremonia de clausura de las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Norte de Santander, varias personalidades del departamento fueron exaltadas por su trabajo en beneficio de las diferentes comunidades en esta región. Balance muy positivo, más de 30 ordenanzas aprobadas en el transcurso del año, estudiadas, debatidas, que permiten efectivamente mejorar la calidad de vida de los nortes santandereanos y poder tener herramientas para aplicar el plan de desarrollo, un norte productivo para todos. Fundamental, a sus diferentes dependencias, recorrimos el norte de Santander, cumplimos un papel de apoyo fundamental a la gobernación y nos matriculamos y venimos trabajando duro, digamos que respaldando al presidente Santos en ese gran sueño de la paz de Colombia. Pero también hubo un reconocimiento muy especial a las mujeres que se destacan en este departamento. En total fueron 32 proyectos de ordenanzas aprobados durante este 2016 que para el mandatario departamental permitieron la implementación del plan de desarrollo trazado para el actual cuatrienio. De esa manera llegamos al final de un norte productivo para todos, el programa institucional del gobierno departamental de William Villamizar Laguado. No olviden ingresar a nuestra plataforma web www.nortedesantander.gov.co y además visitarnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos mañana con más información. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!